Reinos Olvidados, es el nombre de esta muestra en el Museo de Louvre de París. Exhibe las esculturas monumentales en basalto que decoraban el palacio del rey Arameo Capará, 900 años antes de Cristo. Las piezas fueron restauradas después de los importantes daños que sufrieron en Alemania durante la Segunda Guerra Mundial, tras la caída de una bomba de fósforo en el edificio que las albergaba. El comisario de la muestra, Vincent Blanchard, señaló que la caída del imperio hitita dio lugar a la aparición de reinos neohititas y arameos en los territorios de Turquía y Siria, herederos de sus tradiciones políticas, culturales y artísticas. Así, la muestra invita a descubrir los sitios míticos de las civilizaciones poco recordadas de los neohititas y arameos. Para el comisario, la exposición, abierta al público hasta el 12 de agosto, traza un testimonio sorprendente de los esfuerzos realizados para preservar el patrimonio en riesgo.